Hoy nos encontramos con una mujer de grandes cualidades, con una trayectoria profesional tanto a nivel nacional como internacional, abogada y notaria. Ella es la licenciada Eugenia Zamora, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo está, doña Eugenia? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos. No, con mucho gusto. Doña Eugenia, ¿cómo fue su niñez? Bueno, lo primero que me viene a la mente es decir que fue una niñez extraordinariamente feliz, muy linda. Bueno, éramos cuatro hermanos. Mi hermano menor falleció hace cinco años este diciembre. Yo soy la mayor, somos dos hombres y dos mujeres, pero realmente fue muy feliz. Por razones del trabajo de mi padre tuvimos que vivir en diferentes lugares. Somos de San José, pero estuvimos viviendo en la zona sur, en lo que era entonces Puerto Cortés, hoy Ciudad Cortés, después en San Isidro del General. Y la familia de mi mamá, pues tiene su residencia en Acosta, en el tablazo de Acosta, de manera que fue una infancia que combinó zona urbana y zona rural y zonas muy alejadas, ¿verdad? Este, entonces tuvimos lo mejor de la ciudad, lo mejor del campo. En unas vacaciones tal vez estábamos aquí recorriendo con tablas de jabón las cuestas del barrio Amón y en otras, este, las cuestas del tablazo con vacas, yendo a coger café, trayendo agua del río, porque nuestros primos en ese entonces no había agua potable o ordeñando vacas. Entonces, este, fue una infancia muy feliz. ¿Y tiene algún recuerdo imborrable? Muchísimos, la verdad que muchísimos, muchísimos. Cuesta como fijar uno concreto, ¿verdad?, en un momento dado, pero, este, me acuerdo, sí, estábamos en San Isidro del General cuando en el año 69 se esperaba, ¿verdad?, en todo el mundo la llegada de los hombres a la luna. Y, entonces, nuestra, el patio de nuestra casa tenía, atrás un patio que tenía, pues, unas, una tapia de zinc y tenía unos muros. Entonces, los cuatro estábamos en el muro viendo hacia la luna, ¿verdad?, para ver cuánto podíamos ver, este, evidentemente no muy científica la expectativa, pero creo que es uno de los momentos de esa infancia, ¿verdad?, somos de la generación, mis hermanos, mi hermana y yo, de los niños que vieron ese hecho histórico tan importante que marcó a partir de allí muchas cosas, ¿verdad?, en nuestra generación. ¿Su época de colegio, cómo la describe? Bueno, fue una época muy linda también. Yo todavía soy del tiempo en que la mayoría de los colegios del país estaban divididos entre colegios femeninos, digamos, y colegios, este, masculinos. Ya en esos años, algunos colegios empezaron a ser mixtos, pero el mío, que es el colegio Nuestra Señora de Sion, hasta que yo me gradué y algunos años después era un colegio femenino. Eso tiene muchas desventajas, pero tiene otras ventajas también, ¿verdad? Era eso, era un colegio religioso, de manera que toda esa actividad de hacer trampa para desobedecer a las monjas era muy simpática, y muchas otras hacíamos mucho caso, este, pero fue un tiempo muy lindo, y me permitió a mí también incursionar desde muy joven en actividades políticas, porque en los últimos años, pues, participamos muy activamente en la conformación de los gobiernos estudiantiles. En mi caso, fui electa presidenta del colegio en el quinto año, en el año 74, y eso significó un grandísimo honor, un gran reto. Este, participé con la Federación de Colegios de Segunda Enseñanza en la elaboración de un reglamento para garantizar los derechos de las actividades de los gobiernos estudiantiles. Entonces, fue muy lindo. Llena de bailes, de conciertos, era el tiempo de abracadabra, de vía libre en nuestro país, de los festivales intercolegiales. Este, una época muy linda. ¿Por qué decidió estudiar derecho? Esa pregunta es más difícil. Bueno, a mí me… muchas carreras, por supuesto, las ciencias, digamos, sociales y naturales, están todas hoy relacionadas con la cosa pública, pero algunas quizá tengan más relación que otras, o facilitan, digamos, poder analizar los temas públicos de mayor manera, ¿verdad? Creo que el derecho es una de ellas. Pero, en realidad, también creo que ahí tuvo una influencia muy grande mi madre, porque siempre decía que, por litigios y problemas importantes que habían tenido ella y mi papá y la familia en materia de negocios y problemas familiares, siempre decía, si yo hubiera estudiado derecho, eso no me hubiera pasado. Y, bueno, creo que eso indujo mucho también la decisión de entrar a la Facultad de Derecho. Y vea usted que dos años o tres años después de que yo lo hice, mi mamá entró también. Hubo un momento, mis tres, dos de mis hermanos también, hubo un momento en que éramos cuatro familiares en la facultad. Y ella, años después de que yo me gradué, se graduó también como abogada. Actualmente, ¿cuáles son las principales funciones dentro del tribunal que tiene? Bueno, las funciones del tribunal, de sus magistrados, están expresamente señaladas en la constitución política. Nosotros tenemos, como digo yo, varios sombreros. Uno es, por el que somos, digamos, más conocidos, ser el organizador, el fiscalizador de los procesos electorales que se llevan a cabo en Costa Rica. Otra función es la de ser el juez electoral, es decir, la entidad que está a cargo de la resolución de todos los conflictos y litigios de tipo electoral que se suscitan alrededor del ejercicio del sufragio de los costarricenses. También, de alguna manera, pues, estamos obligados por la constitución y la ley a prestar asesoría a la Asamblea Legislativa en materia de reformas electorales, así como también, pues, cumplir el papel del registrador civil de la nación que nos da el constituyente del 49. Somos también los magistrados del tribunal, los jerarcas de la institución y en esa línea, pues, tenemos una gran actividad como jerarca administrativo de administración pública sujeta a todos los controles, ¿verdad?, este, contralores de la hacienda pública y, por supuesto, también de los tribunales ordinarios. Esa es un poco, ¿verdad?, nos distribuimos en esas funciones que ya después, digamos, en lo cotidiano, diría yo que se concretan sobre todo en acuerdos, en las sesiones del tribunal o a través de los expedientes jurisdiccionales que levanta el tribunal frente a cada petición que hacen los ciudadanos referida a la justicia electoral. Con una sola palabra de Fina, ¿a qué hora se levanta? A las cinco de la mañana. Mis hijos entran al colegio, bueno, entraban porque están terminando quinto año ahora, así que han dejado clases hace pocos días, pero a las seis y cuarto ya tenían que ir para el colegio porque entraban a las siete, de manera que desde las cinco hay actividad muy intensa en la casa. ¿Qué pie pone primero? ¿Le ha puesto cuidado? Mire, la verdad que hasta hace tres años yo hubiera dicho que no sabía, ¿verdad?, pero lamentablemente cumpliendo funciones del tribunal en Perú, cerca de la Navidad del 2011, me fui a levantar para dar una conferencia con mujeres indígenas de todo el Perú, un foro muy lindo que se había organizado y nos habían invitado para exponer la experiencia de Costa Rica, de la cuota y la paridad de las mujeres en derechos políticos. había como un hueco en la tarima que yo no observé y me caí, me quebré la cadera de manera del lado izquierdo, de manera que eso ha significado entrar en todo un proceso de ejercicio, de terapia, que entre otras cosas me obliga ahora a intentar utilizar de primero más el lado izquierdo de la pierna, entonces ahora expresamente tengo que levantarme y poner el pie izquierdo. ¿Cómo se describe como persona? Creo que soy una persona muy seria, ¿verdad? Siempre lo fui desde muy pequeña, soy una persona muy estudiosa, soy muy rígida conmigo misma en mi actuación, me gusta mucho leer, me gusta el arte, no solo las ciencias, creo que tengo una cultura general bastante sólida, se la debo por supuesto a mis padres y a todos mis maestros y profesores a lo largo de mi vida, pero también soy muy alegre, me da mucha risa todo, a veces hasta momentos en que hay que permanecer serio, disfruto muchísimo y admiro mucho a la gente que tiene sentido del humor, no soy buena tal vez contando chistes o improvisando en el momento, pero aprecio muchísimo a la gente alrededor que sí lo tiene, creo que soy muy seria y muy alegre también y muy responsable. Bueno, para nosotros ha sido un placer conversar con doña Eugenia Zamora, desde el Tribunal Supremo de Elecciones le informó Elizabeth Chavarría para Noticias UIA.